del trinche. A ver, yo le doy play, yo le doy play. ¡Pale, le doy play! ¡Ahí ya! ¡Ya está! ¡No va por el culo! Uy, está con muy alto el volumen, ¿no? Sí, sí, bájale, bájale, bájale. Y esta publicidad, pero hermano. ¿Cómo le bajo? ¿Cómo le bajo el volumen? ¡Bájalo! Eh, tiene que salir en modo pantalla completa. ¿En serio, man? ¡Wow! Esa reacción. ¡Reaccionando junto con Spiking! Vale, ya está. ¿Cómo se llama? Tipo, porque... Seoldam. Seoldam, Seoldam. ¡No! Pero tiene copyright la canción esta. Creo que sí. ¡Uf! No, pero tiene copyright. No sabría decirte. Pero cabrón. Ya está, ya le quité el volumen. Ya le quité el volumen. ¡No, yo todavía lo escucho! ¡Cómo lo muteo, güey! Pero por aquí lo voy a mutear. Pero que... Si esto tiene copy, me jode la vida, bro. A ver, yo le digo si tiene copy o no. No, no tiene. Este video está como lento, man. Este video no es en... Eh, mira, vete a YouTube. Lo subo, subete el video y si te salta... No, no. No, no. Mostrar más. Y no tiene... No tiene... Pero es que el sí juego era... Yo, Relic, tenme cuenta. Amigo, estoy hablando. Estoy pirando con la reacción, man. Lo que jueces bien. Yo... Yo estoy mirando, yo estoy mirando el video. Yo también, yo también. Ay. No, claro, con Yacht. Me lo hago hasta yo, hermano, con la Yacht así. O sea, que cojo... Pero si así juego yo, güey. What? ¿Mis? Juego, bro. Bro, pero si así juego yo. Yo así juego, yeah, güey. O sea, no sé qué le sorponen de... Ya, 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 ya. Yo lo des... Despausen. Pero si eso es lo que acabo de hacer en la partida, bro. Sí. Claro, claro. ¿Por qué tapen los nombres? No hay ni idea. Sí, porque es Perso contra otros fans. Son unos partidos. Bro, what the fuck is this shit? Yo creo que se dejan, eh. Yo creo que se dejan, eh. La verdad es que se dejan. Yo creo que se dejan, eh. Yo creo que se dejan, eh. Yo creo que todos sus clips no hay. What? Pero bueno... No, no, no juego así ni de chip. Amiga, qué buena, eh. What the fuck? Hermano, qué es esto? Ya, ya, vas a ver, vas a ver. Amigo, yo quiero ver esta jet contra la de Mikul, hermano. ¡Ah, increíble! Last the icebox split, amigo. Increíble. ¿Te imaginas que nos toca esta jet, bro? Nah, bueno. Joder, la puta ulti, hermano. Está rotísimo. ¿Pero por qué el click derecho le pega tanto y a mí no me pega nada este derecho, bro? Literalmente. Y son sin clips nuevos. No, y lo peor es que están rápido. Es muy rápido. Es muy rápido. Pero te imaginas esta jet con la de Mikul, hermano. Joder. Mira esto, mira esto, mira esto. Ah, el nosecob, lo vi en tu video, lo vi en tu video. Ya me vi en tu video de rending. Buena, buena. Ay Dios, ay Dios. Es que aprieta la X-Man y se endemonia y se vuelve la segunda persona. Buena, miño. Es lo que te dije. Es mi primer video. O sea, me vi en tu video, pero me vi nada más la primera parte y de ahí me fui a desayunar. Mira eso, man, mira eso. Pero casi cae. O, monstruo. Jajajajaja. What? Bueno, mañana reaccionó a la Jeto mil horas. Dos mil, yo creo que son dos mil. Dos mil, dale. Cuántas horas máximo creéis que se puede tener ahora mismo en valorant? 1.000 y algo, ya digo que 1.000 y algo tambien ¿1.000? Si, lleva un año el juego eh, lleva un año el juego Tengan en cuenta que los pros juegan como 8 o 10 horas al dia 2.000, 2.000, yo digo que 2.000 Si, yo 1.000, mas de 1.500 Yo creo que 1.500 por 1.000 eh ¡Wooow! En 3.000 y 2.000 Wow, yo si quiero jugar asi Man, saltando asi tranqui Y saltando, WTF amigo Pero es que tienes proyección con la taga La jet, la ulti, ya no pierde posición No se le acaba la taga Nah man Pero no se le ve, WTF Es que es muy rápido Demasiado No me llevo a eso No No, amigo, increíble No Este man del futuro Simplemente coreano Creo que no vamos a solera Por ver el reloj creo que no vamos a solera Ah, es coreano Y de donde pensabas que era De donde pensabas que era Ay no Y no revistan la esquina Ay 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 Falté el ultimo Pero no revistan la esquina Bro Uy buena esa eh Yo tambien si un stick derecho No doy eh ¿Cómo va? ¿Cuanta flexibilidad fue este pibe para hacer eso? Con 1700 como yo Es que soy yo bro Tiene que tener una flexibilidad hiper alta En verdad para hacer eso Yo tengo 1700 Y la gente me llama loco Casi no mueves el mouse DPI Es que yo Soy de muñeca Soy de muñeca bro Pero bro eso ni siquiera se mueve Pero bro yo soy de muñeca y tengo 750 Lo dejo, entonces lo dejo Esta es ella misma pero jugando con Sky A ver Si ya va Pero ya no puede gashar Si, si, si Ahora el perro Corre hasta el otro mapa Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Me da mucha risa los plazos que hizo Que asco Mala Amigo Si eso te da asco tienes que ver lo que viene Es que es muy ágil amigo Si es muy rápido, tiene muy buenos reflejos Ah hasta la espera bro El tiempito que toma para esperarlo Tiene muy buen timing este pibe Tiene muy buen timing este pibe No reflejos y aim Osea y todo Que suerte bro Matar con el perrito Mira este clip A ver Ay dios que pesado Uh la fakeo Uy What? Vieron que salta antes de placar Si Ala No y le dio Literalmente le estas jugando la mancarena al brin Si le dio bro what the fuck Pero Como que salta antes de lanzarla es super raro Si 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 Ay No mal mi ego Uy si le dio Le dio tiempo y todo Le dio tiempo y todo Lo mismo tiempo Nah Ay 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 de cerquita la jugo re agresivo Mira este clip dio mucha risa man Mucha risa man Nooo que asco Mirad esto mirad Nooo 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 Pero vieron que tiene Tiene 460 Tiene 460 No te quiero que eso lo haga a 144 bro No Al menos lo de Jet Lo de Jet Lo de Jet Lo de Jet Ah lo de Jet si 240 no? Tiene? No mira los Rain Bueno es que es re inestable la mierda Míralo Cuantos Nooo Pero parece buenisima Sky y todo Parece buenisima y todo Parece buenisima y todo Te danle a usar Sky man En las manos correctas Ya ves Es como Viper Que Viper en las manos correctas Esta rotisima Si ¿Como cuántas horas en Radean? Que una casi Que una Mira 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 Míralo A la ch.. Amigo Amigo Esos es en Radean Esos es en Radean Si no? Si esta Radean Immortal No me jodas hermano Es que es buenisima Mira 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 Gol Esos de puta man Esos de puta man Esos de puta man Te dan hasta ganas y todo de jugar bro Mira, mira Le flecheé de nuevo Le voy a tirar otro fleche Es bullying de puta, man Qué pesado Es que es buenísimo jugando, bro Lo peor es que lo espera, man, ¿sabes? Amigo, alto bullying Le da hasta tiempo de esperar y todo Claro Eso es abusar, sí, totalmente 17, 16 Ah, pero es un custom, ¿no? Mira, mira No, ahí eso está entrando Porque está veo y... Ah, ok A ver, en los rangos Casi Pero es que se la sacó ¡46 kills! Amante 2 Ah, estabas murteando, ¿no? En esta No, pero está con Immortals, bro No, no, sí, sí Pero estaba contra Immortals, pero... ¿What? Ah, claro No, amigo, what the fuck Se quedó tipo ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?